¿Cuántos vas a querer? Yo uno Uno de Taragón igual que tú Yo creo que ya llevas medio bimbo ahí Porque yo me voy a comer dos viejo Y le voy a dar al licenciado también Ah ese hay que llevarle cuatro Viejo ¿Te puedes quitar de atrás de mí? Te puedes quitar de atrás de mí No, porque tengo que ver y estás haciendo porque no Cabros, es que te estás presionando, me estás presionando No, mi hija, acompáñame que tengo miedo Sí, pero no, acompáñame, pero no, párate atrás de mí Ven y siéntate allá viejo Aposenta tus nalguitas de aquel lado Cabritos, está atrás de mí nada más, allá siéntate Luego no vais a estar hinchando Ahí me están jalando, me están jalando la bata Ándale, vete para allá Vete a sentarme Pero hasta ahí, si me quitas no vengo Viejo, viejo, ven acá, ven acá, ven acá A ver, vamos a ver Ya empezó otra vez ¿Por qué hablas así? A ver, habla ¿Qué? ¿Por qué? Habla, habla, habla Viejo, te deja Ya tenía mucho que ver, mira eso Trae los dientes de arriba, ya habla así Habla así ¿Y los de abajo? Va a sentarte allá, por favor Aléjate para allá Ahí, en esa silla Sentadito haciéndome compañía Sin ponerte de sombra atrás de mí Con cuidado Ahí está sentado Voy a seguir cocinando Entonces es que le digo Acompañame, pues se pone atrás de mí Está nomás así viéndome ¿Ya me estresó? Mira, ahorita ya estamos Aquí el viejito y yo cenando Unos sándwiches bien ricos Y les voy a platicar Que se estaba enojando conmigo Porque, bueno, no enojando Sino que me estaba diciendo Yo le he hecho a los sándwiches Solo echarle Rufles, papas Adentro del sándwich Me gusta Y el viejito siempre Me dice que qué asqueroso Eso que hago Y ahorita aquí tengo mi bolsa de De papas Y dice el viejito ¿Cómo me dijiste, viejito? No seas tan marrana ¿Por qué haces eso? Dice Eso es tan mal lo que tú haces Y le digo, ándale, cómetele No, que yo no voy a comer eso Y que se lo echen su sándwich Y dile Diles qué tal Exquisito Por fin Por fin Lo probó Y le gustó Ahora ya dice que traiga más bolsas de esas Porque yo siempre cuando voy al súper Compro bolsas de esas Para cuando haga mis sándwiches A mis chicos también les gusta Y aquí estamos, mira Bueno, viejito, que te gusta mucho El sándwich estuvo muy bueno Con la chive esa que le echó Pero Desde antier Mi café Lo endulza con miel Porque no Que ella Compró azúcar No Diego Venga Malagradecido ¿Por qué? Con miel sabe más rico No lo hago porque no hay azúcar Si hay azúcar No, cierto Todo lo hay Si ahora va buscando Mira Me comí Me trofé con la miel Porque dije Pues ni modo Pero ahorita que tal Ahora te vas a molar ¿Por qué? Porque ahora me lo vas a endulzar No, sale más cara la miel Sigue tomando La miel es para emergencia Diego, no para que todo lo comes con miel Aparte es mucho dulce Me agarra como Con el carilla ¿Por qué? Pues así el experimento A ver qué resulta Y le gusta Dile Dile cómo te comiste Tu sándwichito de rico Con las papas No Está sabroso Se lo recomiendo Está rico Entonces la verdad es que yo no No he probado pues Así con azúcar Pues bueno No tomo café Pero té o así Y se me ocurrió echárselo Porque no había azúcar Y entonces Si te lo eché hoy en la mañana Apenas es que no había azúcar Hoy Y ahorita pues también Le volví a echar azúcar Azúcar, perdón Miren Y le gustó Está rico Miren, ven esto Es una salsa Que hacen Conoce que chiles Y aceite Se lleva este frasco Y compra Un taco de birria Pero Y quiere que le llenen este Y a eso va A que se lo llenen Es que la birria De José Luis Que ya les hemos platicado Hacen esta salsita Que es como de aceite Y a mí me fascina Me encanta Yo como muy picoso De hecho en el refrigerador No pueden faltar Que chiles Diles a los cabritos O sea El yucateco El yabanero Siempre tengo ¿Por qué yucateco? Porque es de La Habana Que tiene que ver Yucatán Con La Habana Viejo Cabro Bueno Siempre hay abanero Porque yo como muy picoso Y cuando voy a La Birria Siempre les digo Échame bastante salsa Esa cuando pido para llevar Porque normalmente como ahí Pero ya lo que pido para llevar Les decía que con el pretexto De que me den Pues bastantita de esa salsa Que me encanta El viejo ya anda norteado Fíjense Habana Yucatán Al rato va a decir Monterrey No Canadá No, no Yo sé Pero nomás lo hago Para ver Viejo Si te equivoco Tu actividad Tu actividad Mentira mental Descríbete Diego Ay mi favorito Ay este Diego